Música Mi nombre es Mauricio Fernández, soy el papá de Santiago Fernández Agudelo, un jugador del equipo El Rodeo. Música Y considero que mi hijo es el mejor porque ha dedicado, entrega, tiempo, dedicación, esfuerzo y sacrificio para sacar adelante este partido y este campeonato de la Pony Fútbol. Música En Telemedellín, aquí soñamos, aquí te ves. Música